El trabajo legislativo que desarrollan las comisiones de trabajo cierra el mes de febrero con importantes avances en su labor de intermediación y fiscalización, dando respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de los guatemaltecos. El diputado Gerber Figueroa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se reunió con Mika Canervavori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, para resaltar las funciones de esta sala de trabajo en relación a la protección y defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca se reunió con autoridades de los Ministerios de Agricultura y de Comunicaciones, así como representantes de la Asociación de Productores Independientes de Banano, para fiscalizar las acciones que desarrollan estas instituciones para prevenir el ingreso del hongo fusarium, que ataca principalmente los cultivos de banano y plátano. En una segunda reunión, la sala se entrevistó con autoridades del Ministerio de Agricultura y de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, quienes solicitaron la intermediación de los legisladores para proponer enmiendas al artículo 14 de la Iniciativa 6075. Por su parte, la Comisión de Salud y Asistencia Social se reunió con autoridades de la cartera salubrista y su equipo de trabajo para fiscalizar los avances en el proceso de dignificación del personal de enfermería. La Comisión de Reformas al Sector Justicia se reunió para escuchar la presentación del diputado Aníbal Samayoa, ponente de la Iniciativa 6028, que propone reformas a la Ley de Comisiones de Postulación. Posterior a analizar los diferentes beneficios de esta propuesta, la Sala Legislativa decidió emitir dictamen favorable a la misma. Mientras que la Comisión de Juventud se reunió con representantes del Instituto de Servicio y Compromiso Social con la Niñez y la Juventud, Frente Nacional de la Juventud y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, con el propósito de analizar de forma conjunta la Iniciativa 5904, que propone la aprobación de una Ley de Apoyo Económico a los Jóvenes. En una segunda reunión, la Sala analizó la Iniciativa 6183, que propone aprobar una ley que permite la emisión de constancia de carencia de antecedentes penales y policiales de forma gratuita a jóvenes de 18 a 21 años, para la cual emitieron dictamen favorable. Por su parte, la Comisión de la Mujer se reunió para analizar las diferentes aristas que ejecutarán por medio de su plan de trabajo para este periodo legislativo. Además, la Sala de Trabajo realizó una visita de cortesía a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de verificar temas relacionados a la capacitación de mujeres en temas electorales. Un Congreso dinámico que trabaja unido para dar soluciones efectivas en el corto, mediano y largo plazo a los guatemaltecos. Congreso de la República.